ok chicos sean todos muy bienvenidos a una nueva edición acá en el canal del Konamaru Yama en esta oportunidad vengo a presentarles un nuevo vídeo si el nuevo vídeo de qué se trata es sobre un creepypasta que jamás en mi vida he leído nunca en mi vida he escuchado tampoco en youtube lo he visto de reojo por ahí pero no sé qué conche tu madre está trabajando con eso se escucha súper fuerte si esto desde aquí se escucha está en la calle la conchito madre y así lo bueno tengo un parlante el mismo parlante que me prestó mi prima está ahí está 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 este celular con el vídeo el vídeo no alcanza a ver espérate déjame ver cómo se llama el vídeo representación del creepypasta del cierre de transmisiones de tvn así se llama es un creepypasta chileno del cierre de transmisiones del canal tvn acá en chile en el canal 7 vamos a ver de qué carajo se trata esto me mandó dos el señor héctor johnny que le mandó un saludo al johnny cage de la junta killer instinct y nada vamos a ver de qué se trata esto y vamos a empezar en 3 2 1 vamos porque están poniendo con una especie de grabadora de hs bien vhs voy a bajar un poco el volumen ya ok el cierre es la señal nacional de televisión nacional de chile que llega vía satélite al territorio donde reside el 98% de la televisión del país nuestra señal internacional lleva la antártida y todas esas cosas es una empresa autónoma del estado cuya personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio es administrada por un directorio pluralista la antártida de designación intervienen el presidente de la república y el senado a sus siete miembros las personas corriendo el representante de los trabajadores de la empresa el representante legal de televisión nacional son pablo piñera echenique what the fuck una explosión nuclear providencia región metropolitana pero hoy esta güey ha pasado de verdad de informar con objetividad elevar el nivel cultural del país esta güey ha pasado de verdad deseamos estar junto a usted con lo mejor de lo nuestro en la misma imagen o sea el mismo vídeo que hice de en un capítulo de gameplays donde salía la explosión nuclear si si es el mismo el mismo vídeo que utilicé para cuando salió lo de la explosión nuclear cuando en un episodio de los gameplays de bardock decía concha tu madre y empezó a gritar vaya vaya apareció una explosión nuclear ahora vamos al segundo que el segundo me dijo que me iba a asustar supuestamente que se llama cierre transmisiones tvn hd vamos a esperar a que cargue el vídeo lo único que les digo es que si me llego a asustar voy a putear de una manera increíble al maldito del johnny cierre transmisiones tvn hd ok la pantalla está roja tvn en la esquina superior derecha en la esquina superior derecha está la la esta de tvn ok se apagó un pasillo ah concha tu madre una niña con paraguas en el pasillo se está acercando se acerca más se apagó otra vez la pantalla roja la concha y tu madre jaja 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 j pero si estuvieron bastante buenos y bien chicos espero que les haya gustado el video del día de hoy espero que les haya gustado nos vemos en una próxima ocasión fui con Aromila 195 aquí y desde aquí les digo muchas gracias y desayunar hasta que me mea así que permiso adiós